¿Cómo conseguimos hacer que esa historia conecte? Fijaos, ha ido todo el tiempo hablando de una forma totalmente centrada en él. Fijaos en el cambio tan sutil que voy a hacer. ¿Os gusta saltaros las reglas? De vez en cuando hasta excita el poder sentir que estáis infringiendo la ley. Y si encima es por una causa buena, quizás está mejor. Esto me tuvo que pasar a mí hace unos años. Por eso la situación os llama y ha cambiado a vosotros. Os llama vuestra madre y os dice, vente cagando leches a Valencia porque tenemos un problema con tu padre. Y en ese momento coges el coche y tienes dos opciones. Ya está, es vosotros. Y tienes, coges tú, no yo. Y es la misma historia tuya, pero al contarla desde su perspectiva, sucede algo mágico. Nuestra mente funciona por imágenes. Y las imágenes de la mente se coaccionan con palabras. Y no hay nada que le guste más a tu audiencia que le hablen a ellos. Si tú narras la historia desde su perspectiva, ellos la van a rellenar con su perspectiva, no con la tuya.